Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá. Con otra nota, ¿Recuerdan que López Obrador llama benditas a las redes sociales? Pues hoy tenemos la información que explica todo. López Obrador, el presidente de México, no necesita ni a Televisa, no necesita ni a las televisoras, porque él solo, en sus redes sociales, más la difusión que cientos de miles hacen diarias de sus anuncios, de sus comunicados, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Andrés Manuel López Obrador tiene una presencia más grande que las que las mismas televisoras, que los mismos programas de televisión de noticias. Dice nada más, hoy estamos viendo que presidente Andrés Manuel López Obrador aplasta en rating a Loret de Mola. Ya no jala su programa de Loret de Mola. Y hoy estamos viendo esto, fíjense nada más esta información. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y todo un youtuber, ¿Eh? O sea, el mejor, diría por sus números, el mejor youtuber, en este momento, ¿Eh? Dice por acá, AMLO aplasta a Carlos Loret de Mola, con sorprendente rating en Facebook Live. Ya estuvimos revisando esta información, y y vaya que patadón que le acomoda, porque esto es, esto es un hecho, ¿Eh? Dice nada más. Dice por acá, por el tema de de Facebook, para medir el interés, que despertaron las primeras cinco conferencias matutinas de AMLO, revisamos el número de sus reproducciones en Facebook, las cuales puedes encontrar en su página oficial, dice, en el caso de Carmen Aristegui, tomamos en cuenta el número de reproducciones de la transmisión que suele lanzar a las siete de la mañana, la cual abarca el inicio de su programa de radio, y que suele tener una duración de entre diez y veinte minutos. Y para el rating de Carlos Loret, checamos los números de las transmisiones de su programa despierta, que es de seis treinta a ocho horas, sin embargo, en la página de Facebook oficial de esa misma emisión, no está disponible todos los programas completos de la semana, del tres al siete de diciembre, por lo que en los casos señalados, con su asterisco, se trata del número de reproducciones del video con más views publicado ese día, con más vistas publicado ese día. Y fíjense los datos que arroja. Loret de Mola, el día lunes tres de diciembre, Loret de Mola, seiscientos nueve mil views. Carmen Aristegui, sí, 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 se quedó atrás, ochenta y dos mil views. Y Andrés Manuel López Obrador, un millón cuatrocientos views. Fíjense nada más. Un millón cuatrocientos mil reproducciones. El día martes, les, ¿no? Mucho más, les triplica, les cinco veces, les saca el rating. A Carlos Loret de Mola, fíjense nada más. Pero aquí hay dato curioso, ¿eh? En algunos días, Loret sí tiene más audiencia que Aristegui. Fíjense nada más. Andrés Manuel López Obrador sigue ganándoles de una forma impresionante. Miércoles cinco. Jueves seis. O sea, barre con las vistas, Andrés Manuel López Obrador. Esto, hablando de Facebook Live. Y si nosotros, pues, nos vamos, de hecho, a sus programas, hoy podemos estar observando esto. Este es del programa de hoy. Hoy, 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 hoy que estamos viendo. Fíjense nada más. Hace cinco horas, fue transmitido su programa de Carlos Loret de Mola por Facebook Live. Y podemos encontrar aquí que tiene ochenta y cuarenta y nueve mil reproducciones, ochenta y tres veces compartido. Cuarenta mil reproducciones el video de hoy, el noticiero, como empieza, despierta con Loret. En el caso de Aristegui, igual, hoy, hace cuatro horas, fíjense nada más, tiene cincuenta y siete mil reproducciones y quinientas once veces compartidos. Sí, tiene más que Loret de Mola, mucho más. Pero, si nos vamos a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, que igual es de hoy, y transmitida, pues, hace cuatro horas, tiene ocho mil setecientas veinticinco veces compartidas, y tiene cuatrocientos treinta y dos mil reproducciones tan solo en cuatro horas. Así están las cosas con sus datos de Andrés Manuel. Entonces, hoy vemos que Andrés Manuel no necesita la televisora, por eso le llama benditas a las redes sociales. Hoy Andrés Manuel está en las redes sociales y vaya audiencia que tiene. Claro que no podemos pedir mucho con Loret de Mola después de todo lo que hemos visto, ¿ah? Es como pedirle limones a un árbol de naranjas, pues, porque vimos que Loret de Mola finalmente sí ha caído bastante en rating, el fue, el cual fue, pues, parte de la salida de la radio. El rating de la estación de radio universal estéreo, propiedad de Radio Centro, se desplomó con la llegada de Carlos Loret de Mola a dicha estación. No podemos pedir tampoco, pues, maravillas. Esa es la realidad. Y sí, sí se habló que, que sí fue consecuencia a Aristegui de que Loret saliera. Esto se hablaba. La empresa Radio Centro indicó que la salida del aire de Carlos Loret de Mola es debido a una reasignación de espacios para darle cadena nacional a Aristegui. Entonces, sí es real que a Aristegui le dieron cadena nacional, le dieron a Aristegui el espacio, pues, estelar, y pues, quitaron a Carlos Loret de Mola porque sus números van de picada. Esto, por el lado de, por el lado de Facebook Live. Vamos a ver por YouTube. Vamos a ver en YouTube cómo le va a estos señores. Fíjense nada más. Estos datos son de YouTube y son crecientes, hay que decirlo, ¿eh? Primer día, lunes tres, quinientos cuarenta y nueve mil, Andrés Manuel López Obrador. Loret de Mola treinta y cuatro mil, martes cuatro, trescientos sesenta y nueve mil, Loret de Mola nueve mil, esto en YouTube, miércoles cinco, cuatrocientos nueve mil, Loret de Mola ocho mil. Fíjense nada más los datos impresionantes. Andrés Manuel López Obrador, el día jueves seis, trescientos ocho mil, Loret cuatro mil, viernes siete, trescientos setenta y seis mil, Loret de tres mil, Andrés Manuel, todo un influencer, todo un youtuber, ¿eh? Y estos datos son de YouTube. La está rompiendo Andrés Manuel, entonces vemos que Andrés Manuel no necesita ni de Televisa ni de las televisoras para lanzar sus mensajes, para dar a conocer los mensajes a la nación. No necesita ir Andrés Manuel a esas televisoras que tanto lo han golpeado por años para que escuchen sus mensajes. No, desde sus redes, agarra su celular, se graba y vámonos. Y estos son los resultados en YouTube y en Facebook. Vámonos a Twitter porque recordemos que hace poco se publicaba esto por la por la página, por la cuenta oficial de Twitter México, donde nos escribía esto. Eh trescientos sesenta y cinco días. Ciento veinticinco millones de hashtag. Quinientos millones de gifs. Dice eh vete vete ese es un grupo japonés me parece. Tuvo más menciones de las que podemos contar. Fíjense nada más. Vamos por acá. Aquí en esta parte dice en México las personas más tuiteadas en dos mil dieciocho. Segundo lugar Andrés Manuel López Obrador por esta banda BTS que fue el primer lugar. Pero Andrés Manuel López Obrador segundo lugar. Más mencionadas, más tuiteadas en dos mil dieciocho. Y Lore de Mola con la pena, pero ni siquiera aparece aquí. Ni siquiera aparece. Pero vámonos tranquilos, tampoco no hay que despreciar tan rápido o menospreciar tan rápido. Los artistas más tuiteados, aquí mencionados a todos las personas más tuiteadas. Fíjense nada más. Líderes de opinión más mencionados. Número uno, Carmen Aristegui. Número uno. Número dos, Brozo. Yo no me explico. Número tres, Risco. Sí, Risco es muy activo en Twitter. Número cuatro, López Dóriga. Con sus bots, como se le conoce. Y número cinco, Denise Dresser. Y Carlos Lore de Mola, ¿en dónde está? No apareció en ninguna categoría de los más mencionados en Twitter México durante el dos mil dieciocho. Entonces, hoy vemos, amigos, que Andrés Manuel, no cabe duda, aplasta en rating a Carlos Lore de Mola. Andrés Manuel no necesita de las televisoras para que vaya y lo golpeen. Andrés Manuel desde su casa, desde su oficina, desde la carretera, desde las calles, desde el aeropuerto, desde donde esté, agarra su teléfono, emite el mensaje, y se viraliza. Así están las cosas con todo este tema. Amigos, pues, hoy vemos todo esto sorprendente, sin duda, Andrés Manuel, todo un, todo un buen youtuber, influencer, presidente de México, además, en las redes sociales. Me espero a ustedes que tengan excelente día, y nos vemos en un ratito con más información. Bye.